Es uno de los médicos de la primera línea en la batalla contra la COVID-19 en Venezuela, donde actualmente se mantienen cerca de 1.700 casos activos. Cree que la estrategia de COVID-0, que es la supresión máxima de los casos, ha mostrado eficiencia en Corea del Sur, Vietnam, Singapur y en China. Realmente la estrategia COVID-0, muy bien llevada por China, país que tiene 1.400 millones de habitantes, si logra China poder aplicarla con éxito, se pudiera replicar en todo el mundo, de manera que podríamos tener entonces una esperanza de tener casos cero, mucho menor al 1% de casos en el mundo, y no ocurran nuevas réplicas del virus. Como investigador en la ciencia de la salud, ha enfrentado todas las etapas del virus en Venezuela, que hasta la primera semana de septiembre de 2022 ha tenido un total de 542.000 casos, y cuenta con una tasa de recuperación del 99% de los pacientes infectados. Observa que cada contagio que ocurre en el mundo es una oportunidad para que el virus pueda hacer una mutación y así generar nuevas variantes. Nosotros celebramos este tipo de estrategias en contraste con lo que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, lo que hizo Brasil, que dejó, bueno, no solo que se roban los insumos, como le robaron a Francia, imagínate tú, rebajar una potencia, otra potencia, aplicar ese tipo de estrategias que realmente lo que hicieron fue desproteger a grandes poblaciones en Latinoamérica, incluso en Europa. De los más de 604 millones de casos de COVID-19 en el mundo que registra la Universidad John Hopkins y las más de 6 millones de muertes, Estados Unidos ha tenido casi 95 millones de infectados, incluyendo al presidente Joe Biden y más de un millón de muertes. En contraste, China, el país más poblado del planeta, mantiene las pruebas para localizar y atender los casos para contener que se expanda el número de infectados. Según la misma universidad, en el gigante asiático se registran en total 2 millones y medio de casos y menos de 15 mil muertes por la enfermedad. Los ataques contra la estrategia COVID-0 de China responden a intereses económicos, según el especialista. ¿Qué quiere China? ¿Qué quiere Venezuela? ¿Qué quieren los países no alineados a la industria farmacéutica internacional? Bueno, con una nueva visión de mundo multipolar, que realmente acabemos con la pandemia COVID-19 para nosotros no seguir dependiendo de las vacunas, no seguir dependiendo de los medicamentos. Concluye que los esfuerzos por controlar la cadena de transmisión son la mejor opción de proteger a las personas que no tienen acceso a asistencia sanitaria y para ver un mundo libre de COVID-19. Abraham Istillarte, CGTN en Español, Caracas, Venezuela.